Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Bien amigos, continuamos informando y a esta hora vamos con el recuento de nuestros titulares Bueno, les recuento de los titulares, yo les cuento que los medios nacionales han informado sobre el caso del periodista quien fue asesinado por parte de delincuentes, quienes pretendían robarle 10 mil soles Esto se fue dado a nivel nacional Además les comentamos que el día de hoy nuestras cámaras ingresaron a las zonas aledañas al mercado de abastos Es un caos total, nuestras cámaras llegaron a este lugar comprobando tal hecho Y hoy también se llevó a cabo la clausura del taller para desastres y prevención por parte de la Municipalidad de Chincha y el gobierno regional Conversamos con la subprefecta Hilda Pacheco Y también, el secretario técnico del coproces, coronel Luis Cruz Carvajal anuncia pedido de logística a gobierno central para combatir la delincuencia Y por supuesto, la institución educativa privada Yeshua cumple 18 años de aniversario institucional con actuación central Y es en el estudio del canal Cintia Saavedra de la marca MiFirma Con ella vamos a conversar y vamos a darle la bienvenida a Cintia quien hoy hablará sobre una nueva propuesta que trae de su marca MiFirma que es un emprendimiento de chincha para el Perú y por qué no decirlo, para el mundo Vamos a conocerla Y bien, en esta parte del programa y el noticiario también aquí en Canal 60 y en Chincha y en la noticia nosotros apoyamos mucho el tema del emprendimiento de las personas que de una u otra manera vienen saliendo adelante Me encuentro en el estudio del noticiario con Cintia Saavedra y es representante de la marca MiFirma es una mujer trabajadora, luchadora con quien vamos a conocerla y saber un poco de lo que ella realiza con su marca nos viene a presentar, vamos a escucharla a ella misma Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Buenas noches Buenas noches David, muchísimas gracias por la invitación Estoy aquí en la casa de Chincha TV y Chincha en la noticia para poder presentarte nuestros productos exclusivos de la colección Apuzoncoy Perú en estas fiestas patrias 2023 ¡Wow! ¡Qué bueno! Apuzoncoy Perú en estas fiestas patrias pero antes cuéntanos así para que el público sepa, ¿qué es MiFirma? MiFirma es una empresa especializada de piscos y vinos personalizados para recuerdos, regalos y eventos sociales ¡Wow! O sea, yo puedo tener algún evento, algún momento, me contacto con ustedes con el número que aparece en pantalla y tú nos personalizas al producto Por supuesto, personalizamos con el tipo de personalización que se llama tallado con bajo relieve donde esculpimos la botella con una arena especial, una arena fina y creamos diseños exclusivos con un acabado espectacular como puedes ver ¿Cindia, en qué tiempo se realiza? Mira, cuando se trata, nosotros realizamos desde un pisco personalizado hasta la cantidad que el cliente nos lo solicite ellos pueden cotizar con nosotros desde un pisco a la cantidad que ellos deseen O sea, desde unidad hasta por cantidad para empresas Por cantidad para empresas, para eventos sociales, cientos, docenas, cualquier cantidad podemos realizarle nosotros porque nosotros también realizamos servicios, es muy importante que tu público sepa que nosotros tenemos un centro de producción aquí en Chincha Es propio Es propio de mi firma, es mi propio centro de producción, desde aquí mismo hacemos las botellas personalizadas Yo veo que, claro, es hermoso, luego lo vamos a ver una por una, pero veo que aparte del pisco, también estás trabajando, por ejemplo, con crema Crema de pisco y con el vino, cuéntanos Vino, todo lo que es pisco, vinos y también derivados como es la crema de pisco En esta oportunidad, en la presentación de Fiestas Patrias, tenemos una riquísima crema de algarrobina con un modelo espectacular, mira, el diseño está muy bonito, David Y a eso hemos venido, para que el público sepa y nos está viendo en cualquier parte del Perú también En Chincha está la marca Mi Firma, que nos presenta esta colección, ¿cómo se llama? Apuzoncoy Perú ¿Qué significa Apuzoncoy Perú? ¡Wow! Apuzoncoy Perú, orgullosos de ser peruanos, gracias a mi firma Vamos con el primero, Cintia, acá, esta es la presentación oficial, en exclusiva al canal, cuéntanos Te cuento, la presentación exclusiva, empecemos por acá Bueno, esta es una edición bastante limitada, son botellas de 500 mililitros Dice, Contigo Perú, está labrado a tres colores, negro, doradito y rojo Tenemos tres presentaciones en 500 mililitros, estas presentaciones en pisco puro acholado Hemos seleccionado el pisco acholado porque es la fiesta patria, el Perú es eso, es una mezcla Yo quiero, por ejemplo, una familia, Cintia, puede ir y buscar tres, por ejemplo, comparte tres Pero miren, para la casa se ve hermoso ponerlo en la mesa de centro O tenerlo allí, como peruanos que somos, y las pequeñitas También, tengo en pisco de 50 mililitros, donde hemos sacado una edición también limitada Ayer han llegado clientes que lo han llevado a este producto para Cajamarca Ahora en fiestas patrias van a regalar De repente, si algún televidente nos está viendo y desea llevar como un recuerdo para un amigo O un familiar del extranjero, este pisco es espectacular Si, y ahí en... No se contactan al número que aparece en pantallas, por favor, nos decías Al 945243175 Estos son modelos también que dicen con la marca Perú Hemos acá retratado la arañita de la cultura de Nazca Y acá un poco el manto Paracas, ¿no? Ese también está hermoso, Perú ¿Esto es labrado? Sí, es tallado, es muy importante que sepan Tallado, labrado con bajo relieve David, es muy importante que tu público sepa Y también tenemos en presentaciones como los vasitos pizqueros Eso, chin, chin, el vaso pizquero que dice Perú ¿Y acá qué tenemos? Estos dos modelos son los piscos bandera Son los piscos bandera de nuestra colección Mira esta botella A ver, muestro a la cámara para que nuestro amigo Rubén lo pueda ponchar Cuéntanos Creado, míralo David, está muy bonito Dice Puzoncoy Perú, que es la marca, que es el mensaje de campaña Con una llamita, con la bandera de Perú Y es una botella que nosotros le hemos seleccionado Le hemos elegido, nosotros... Es única Es única, o sea, es un producto realmente único Y en la parte posterior tienen espacio para poder colocar una frase, un nombre de la persona que desean obsequiar Ustedes pueden meter un nombre si yo quiero ¡Qué chévere! A Puzoncoy Perú A ver, vamos con el otro Y este botella Oye, qué bruto A Puzoncoy Perú A Puzoncoy Perú O sea, viene hasta con la caja O sea, te lo puedes llevar con todo, miren, con caja y todo Y acá me parece fabuloso Es un estuche tubular con una crema de pisco Esto es una edición limitada que nosotros hemos sacado Pero me encanta, mira, por favor, acá Rubén Ponchanos Mira, me encanta esto, o sea, es maravilloso Son los colores que reflejan nuestro Perú, ¿no? Nuestro Perú es una mezcla de colores, de personas O sea, es de costumbres traídos ¡Wow! Ahora que la gente se va a reunir por 28 de julio Qué mejor que disfrutar esto personalizado Es maravilloso, Cintia ¿Qué más tenemos? También tenemos nuestro vino peruanísimo Es nuestra propia marca de vinos Que se llama Peruanísimo Los invito a que puedan ir a nuestra tienda Y puedan degustar ¿Dónde queda la tienda? En el Boulevard Grosio Al costado de la Viatita Melchorita En el Distrito Turístico de Grosio Prado Que en estas fiestas patrias los esperamos con mucho, mucho amor Ya lo saben Hoy, Cintia Saavedra, representante de mi firma Nos ha hecho la presentación oficial de Apuzuncoy Perú Que es pues esta nueva línea que están mostrando por fiestas patrias No esperes más Yo sé que a mucha gente le encantan los detalles Y qué mejor que estos detalles, ¿no? Claro que sí Porque aparte de consumirte el producto Te queda un elegante recuerdo en tu casa Vamos a botar, obviamente No, porque es una botella única Es una botella exclusiva que queda para ti Yo sé que, no nos vas a decir Porque eso maneja cada empresa Pero los costos me han contado Que son accesibles al público Sí, tenemos costos, es más Nosotros distribuimos por mayor Si desean emprendedores Que desean comenzar un negocio en estas fiestas patrias Les invito a que soliciten una cotización con nosotros Y lo puedan vender Y lo puedan vender Porque nosotros Si no pueden vender por caja Ellos lo venden Exacto Lo damos a un precio especial Cuando... Y sobre todo para los emprendedores De manera surtida Ellos eligen los modelos que ellos gustan Y le damos un precio muy especial para ellos Yo te voy a pedir, de hecho Porque estoy en inauguración Ahora fines de fiestas Y me parece que ponerlo eso será maravilloso Qué mejor que un pisco, David Un pisco que es nuestro Orgullo peruano Un pisco, un vino Una crema de pisco Que es propia de acá de Ica De Chincha para el mundo Qué bueno, Cintia Nos has hecho facilísimo la entrevista Yo sé que el público ha quedado encantado El número que aparece en pantalla Es para que se contacten con mi firma Cintia, tus saludos Tu invitación, por favor Para que el público esté con ustedes Y pueda visitarlos Danos toda la información Gracias David Para mí es un gusto y un placer Estar contigo En el programa Chincha en la Noticia Invitarlos a nuestra local A nuestra tienda Recordarle que nosotros somos productores De esta botella O sea, nosotros mismos lo hacemos aquí En la ciudad de Chincha Y lo enviamos para diferentes partes del Perú A nuestra tienda Para poder solicitar alguna cotización Por la cantidad que ustedes deseen Está en el Boulevard Grosio El costado de la Viatita Melchorita Y si me estás viendo de cualquier parte del Perú Pues escríbenos al 945-243-175 Que vamos al WhatsApp Por supuesto al WhatsApp Y vamos a atenderte gustosamente En redes sociales, Cintia En el Facebook En el Instagram Y en el TikTok Siempre estamos subiendo videítos Interactuando Para ustedes Todos los días Siempre colocamos algo Para que ustedes puedan conocer Nuestros productos Y los pedidos Que también hacemos para ustedes Muchísimas gracias David Cintia Y por favor Muchos éxitos Ya lo saben Hay que apoyar A nuestro talento A nuestros emprendedores Cintia Saavedra Es una de ellas Con la marca Mi Firma Visítenlo ya En Grosio Prado En el Boulevard Grosio Prado Ahí está Mi Firma Eso es nada Vas a ver que tienen cosas hermosas Así que visítelo ¿A qué hora que la atienden ahí? Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche De corrido El lunes a domingo Estamos ahí Todos los días No descansamos Por los turistas Por los turistas Y sobre todo en estas fiestas patrias Que los esperamos de verdad Con todo el corazón A todos los turistas nacionales Y extranjeros Muchas gracias Cintia Gracias a ti David Muchísimas gracias Bendiciones para Chincha en la noticia Ok, gracias Ya lo saben Mi firma Está en Chincha Y es para todo el Perú Y por qué no decirlo Para el mundo Aprovechen por favor Porque nos han traído Esta novedad Que es para sentirnos Orgullosos Y ayudarlos también a ellos De repente a difundir este video Para que se entere todo el mundo Gracias Cintia Gracias Gracias Muchas gracias Bien Agradecemos a Cintia Quien hoy nos ha traído Realmente esta marca Como es mi firma Y esta proyección Para esta fiesta patrias Que bonito Yo voy a comprarnos Realmente una de las botellas Porque están buenísimas Sobre todo El pisco Que es peruano Gracias Cintia Ya lo saben Comunícase con ella Al 945-243-175 Vamos a continuar Les cuento que el secretario Del COPROSEC Coronel Luis Cruz Carvajal Anuncio un pedido De logística Al gobierno central Para combatir La delincuencia Vamos a escucharlo Bien Estamos con el Coronel Cruz Carvajal El gerente Del servicio De seguridad ciudadana De la municipalidad De Chincha Y Coronel Bueno No son tan buenas Las noticias Respecto de la seguridad Porque son Bastante alto El índice delincuencial En el que está sometido Chincha Buenos días Buenos días Pueblo de Chincha Además de su gerente De seguridad ciudadana Soy el secretario técnico De COPROSEC ¿Qué quiere decir COPROSEC? COPROSEC es el comité provincial De seguridad ciudadana Que se preocupa Por todas las vulnerabilidades O todas las deficiencias Que existen En la provincia de Chincha En todo aspecto Puede ser Cuestión de salud En este caso Seguridad La presencia Del niño Que va a venir Todos esos temas Se tocan en COPROSEC Anoche Ha habido Un tema Bastante importante Que se ha tratado En COPROSEC Como es Las incidencias Delictivas En la provincia Que últimamente Se ha incrementado Inclusive con un homicidio De tal manera Que Los componentes O integrantes Del COPROSEC Tuvieron la oportunidad De preguntarle Al comisario De Chincha Cuáles son Las deficiencias Que tiene Y cuál es La alternativa De solución Para tratar De contrarrestar Estos hechos De sangre Que se vienen Produciendo Como siempre El comisario O la policía Nacional Ya es conocido Por todos De que la policía Nacional A nivel nacional Carece de la logística Necesaria Y suficiente Para contrarrestar Esta Ola De delitos Que vienen Cometiendo Delincuentes Nacionales Y de otros Países El comisario Dio a conocer Un cuadro estadístico Donde el 21 El año 21 Fue superado El año 22 Por las incidencias Delictivas Y el año 23 Los primeros 6 meses La cantidad De delitos Violentos Que se han Cometido En la provincia Ya han superado Los hechos Cometidos En el año Anterior O sea El 22 De tal manera Que es una Preocupación No solamente Del coproce Que creo Que es De toda La población Por eso Como Secretario Técnico Puedo Manifestar Que Todos los Intentos De coproce Por unanimidad Aprobaron Dentro De esa agenda Aprobaron Después Del debate De Declarar Solicitar La declaratoria De emergencia En la provincia De Chincha En cuanto a Seguridad Ciudadan Como usted Comprenderá El coproce Tiene esa facultad Pero eso es que Le va a la región Y la región Posteriormente Al gobierno central Para que Mediante un decreto Supremo Declare De emergencia De emergencia De emergencia Y la declaratoria De emergencia Implica También Que El gobierno Central O la región El gobierno General De la policía Nacional De la jefe De región Tienen La posibilidad Y la obligación De enviar Más personal Capacitado Para que pueda Apoyar a la policía De nuestra provincia A mejorar En su accionar Contra la delincuencia También Tienen la posibilidad De incrementar La logística Se le ha pedido Se le ha pedido Al comisario Que haga un cuadro Estadístico De todo Su logística Que tiene Sobre todo Vehicular Y las deficiencias Que tienen Los diferentes Distritos Hay distritos Como Poloneo Que no tienen Vehículos Tienen vehículos Pero de nombre Porque están mal logrados Igual sucede Con Chincha Baja Y Tambodemora Que no tienen Vehículos Patrulleros Para poder Hacer sus Patrullajes Cotidianos O contrarrestar A la delincuencia Tienen que estar Acudiendo O recurriendo A los vehículos De serenazgo Como es en la provincia De Chincha Que lo hemos apoyado Con tres vehículos Por orden del señor Alcalde Y por un acuerdo De la decisión De consejos Se está apoyando Con tres vehículos Con logística Inclusive Mantenimiento Y combustible Pero no es suficiente La policía nacional De nuestra provincia Necesita más vehículos Sobre todo Vehículos menores Como motos Que son más versátiles Y más maniobrables En una ciudad Como la nuestra Que ya Estaba bordeando Los 300 mil habitantes Y los fines de semana La policía se ve desbordada Porque hay incremento De turistas Y ciudadanos Que regresan A su pueblo Y se encuentran Con estos problemas Y la policía No tiene la capacidad En estos momentos De contrarrestar Luego de este acuerdo Usted dice Se va a elevar A la región Se va a elevar Al gobierno central Más o menos ¿Cuántos días O cuánto tiempo Va a transcurrir Para que ya Se nos dé una respuesta? Ya es cuestión Política Estamos haciendo El acta Repetido Yo como Secretario técnico De COPROSEC Estamos haciendo El acta Repetida Tiene que firmar Todos los que Votaron a favor Que fue por unanimidad Y ahí El alcalde Tiene que programar Un día Para ir a la región A dejar esos documentos Y Se tiene que programar Otro día Para también Ir a hablar Con el ministro interior Para que tome cartas En el asunto Y El intermedio Entre su ministerio Y el gobierno central Para que decida La Lo que hemos Lo que se está solicitando O sea Declaratoria de emergencia Que Tiene que ser dado Por el gobierno central ¿No se quiere decir Que las autoridades Se están movilizando De alguna manera Para pedir a la ayuda Respectiva Porque en realidad Eso Como usted dice Estadísticamente Ya voló Si Se ha Se ha sobrepasado Lo que estaba estimado Y El mismo comisario Ha reconocido Que la falta De Una logística Adecuada No le permite Trabajar bien Y Lamentablemente En instituciones Castrenses O policiales Pues El Comisario El de menor jerarquía En Un Área En una jurisdicción Territorial No puede estar Acá Cada rato Quejando Hace sus requerimientos En una o dos Pero Está supeditado A lo que sucede En los comandos ¿No? Él manifiesta Que ha hecho Su requerimiento Pero hasta Ya han pasado Seis meses Y no ha sido Escuchado De tal manera Que ya Esta es una decisión Política Del coproceso Y por eso Es que Lo que le he manifestado Es uno de los acuerdos Que se ha tomado El día de ayer A usted Me bien Agradecer Por la oportunidad De dirigirme Al pueblo de Chincha Que sé que está Preocupado Nosotros como Serenajo Estamos apoyando Somos una unidad De apoyo De la Policía Nacional Pero Como nosotros Carecemos de armamento No podemos ser Combatir frontalmente La delincuencia Eso tiene que tener En cuenta la policía Somos vigilantes Prevenimos Llamamos a la Policía Nacional Pero si no tiene Los vehículos Para acudir En forma oportuna La prevención Va a estar de más El apoyo De Serenajo Va a ser Por gusto Mientras no haya Una respuesta rápida De la policía Va a ser por gusto Ya sucedió Varias veces En que hemos Como Serenajo Hemos detectado Elementos Con armas de fuego Como el personal No puede intervenir No tiene las armas Necesarias Para intervenir Menos chalecos Que recién se ha hecho El requerimiento De acuerdo A la última normatividad Aprobada por el gobierno Central Se faculta Los serenos Tener chalecos Antibalas Recién se han Hecho el requerimiento Respectivo Que no sé cuándo Nos dotarán Por lo menos Va a mitigar O va a atenuar Un poco Cuidar la integridad Física Del personal De Serenajo Pero cuando Hemos encontrado En dos oportunidades Elementos Con armas de fuego En dos grupos Grupo de tres Hemos llamado a la policía Y han llegado Cuando ya no estaban O sea Falta de logística Defectiblemente Falta de logística Tendrá El personal Suficiente Seguramente Pero no tienen La capacidad Logística Para cubrir Cuando son requeridos No solamente Por Serenajo Sino por la población En su conjunto No solamente